Ya conocimos algunas figuras geométricas, pero hoy vamos a trabajar con la figura del círculo. Busquemos en casa a qué se parece el círculo. Yo encontré que el círculo se parece a la pizza, a un anillo, a un tomate, entre muchas formas. Para el trabajito de hoy necesitamos buscar en casa diferentes tipos de tapitas. Sí, de diferentes tamaños. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Miren, a continuación les dejo mi reproducción. Necesitamos un marcador, una hoja y tapitas. Bien, una vez que tenemos las tapitas, vamos a pedirle a algún familiar que nos ayude a hacer el contorno. Sí, de los diferentes tapitas que tenemos en casa con un marcador. Una vez que nuestro familiar nos ayuda, empezamos a jugar. El juego consiste en ver dónde corresponde la tapita según el dibujo de la hoja. Muy bien, y una vez que terminamos de jugar, sí, podemos pintar los círculos con todos los colores que haya en casa. Música